Okendo, háblanos sobre tu nuevo tema promocional Mira, Quiero es un tema que está hecho para todos Para que lo disfrutes desde el más pequeño hasta el más grande de la casa Mujeres, hombres Un tema, bueno, increíble Y producido por Crazy Tom Music Dos panas que le meten durísimo a la movida urbana Y que ahorita están ya internacionalizándose Yo orgulloso por acá Y pues, por supuesto, tengo que mencionar al director de este gran video Producido en La Guaira, en el Club Puerto Azul Giovanni Gavilla, que también hizo un trabajo increíble Para que se diera este proyecto que está ya listo para ustedes Para que lo disfruten en YouTube y en todas las plataformas ¿Las redes sociales? Okendo suena por Facebook, Instagram y YouTube Suscríbanse y estén pendientes Aquí abajo Ajá, aquí abajo Bueno, estén pendientes de todas las sorpresas que vienen por ahí Que no es solo Quiero Impulso y muchísimos temas más Porque Impulso se viene ahorita Ok, ¿qué se trae Okendo para finalizar este año 2018? Mira, estamos trabajando durísimo para salir con un nuevo video De un tema llamado Impulso Esperemos que en unas semanas ya lo tengan ahí para escucharlo en todas las plataformas ¿Puesto por ti? Por supuesto, sí Totalmente ¿Igual Quiero? Sí, lo vamos a trabajar igual con Crazy Town Music Y con su directora Giovanni Gavilla Aquí en las calles de Caracas Para seguir mostrando la belleza venezolana Así es, mira, cuéntame Próximo año Giras O este año También tiene giras Showcase Bueno, trabajando muchísimo Muy duro para traerles muchos eventos En estas fechas tan especiales como lo son las navidades Para presentarles los nuevos temas Y todo lo que viene Okendo No solo para este año Sino para el que viene Y todo lo demás Que va a estar cargado en muy buena música Así es Okendo Bueno, mandales un saludo a la movida en Venezuela Y que no se puedan perder este tema Bueno, saludos a toda mi gente de la movida en Venezuela Quiero que por favor quieran ustedes Escuchar el tema Quiero Y todos los que vienen Que van a estar buenísimos Así es, no se lo pierdan Ya No, por favor, no te puedes ir Sin cantarnos un poquito De tu tema internacional Bueno, va para ustedes Quiero, quiero, quiero Que me regales una noche de locura Solo una nada más Para besarte más Y muero, muero, muero Si me repites una frase de tu boca De esas que dices al besar Dale que vamos a bailar Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero que me regales una noche de locura Solo una nada más Para besarte más Y muero, muero, muero Si me repites una frase de tu boca De esas que dices al besar Dale que vamos a bailar Dale que vamos Dale que vamos Dale que vamos a bailar Dale que vamos Dale que vamos Quiero que repitas mis canciones Vamos, nena, déjeme mostrar mis intenciones Dale que vamos a bailar Dale que vamos a bailar Gracias.